La dosis que tenemos desde el secretario de los que muero, es todo carro que se muero, antes le perdoné, ustedes no se quedan quietos, y si no hacen casa, pues, hasta las seis, hasta las seis del sábado, claro, y así como le digo, esta noche pueden salir, pero ya no seré yo, ya ellos ya lo le damos. Claro, eso normalmente es. Entonces, eso nada, señores. Gracias. Que a las siete nos dejan de volver. Gracias.